estados de este sistema. En particular uno se preocupa de estados de equilibrio, como pueden ser estados fundamentales o estados de equilibrio térmico. Pero claro, queremos ir más allá, queremos describir todos los estados que puedan aparecer en un problema físico, los estados de interés. En general el problema de esto, o la dificultad que tiene esto, es que si tenemos un sistema cuántico de esta manera, siempre podemos escribir una base para todo el sistema, donde sencillamente tomamos el producto tensorial de las bases individuales de cada uno de los sistemas. Y si ahora escribimos los coeficientes de cada uno de esos estados de la base, pues tenemos cualquier vector posible del estado completo. Pero claro, en esta base tenemos exponencialmente muchos estados, porque tendremos, si había n mayúscula componentes, d a la n. Así que tenemos un número exponencial de componentes que especificar para poder especificar cualquier estado del sistema. Estos coeficientes, o el conjunto de todos los coeficientes que nos dan un estado, gráficamente en la literatura de TensorFlow se suele representar con un lenguaje concreto. Y así un tensor que corresponde en este caso, sencillamente a lo que sería una matriz multidimensional, es sencillamente un objeto con muchos índices, lo representamos con una caja o una figura geométrica con un número de patas que corresponden a precisamente esos índices. Entonces este dibujo de aquí representaría lo mismo que el estado físico, porque si le damos un valor a cada uno de los índices, tendríamos una de las componentes del tensor. Bueno, esto, como decía, es un objeto exponencialmente grande, y por tanto solo podemos tratarlo exactamente para sistemas muy pequeños. La idea de los tensor networks es que, en vez de considerar estados lo más generales posibles dentro del espacio de Hilbert, consideramos estados que tienen una estructura particular, y la estructura es tal que estos tensores, o este tensor genérico que describía el estado arbitrario, en vez de ser así de general, tiene una estructura, y esa estructura es la de una red de tensores, donde cada uno de estos círculos, en este caso, sería un tensor, ahora son tensores más pequeños, con un número de patas o de índices pequeño, que están conectados entre sí de una cierta manera, claro, si los multiplicamos todos, estas patas, tengo que decir, estas patas representan índices, y cuando dos tensores están unidos por un índice, es lo mismo que si tomáramos el producto de dos matrices, es un índice común que está multiplicado y sumado. Así que esto de aquí es una red de tensores, como se ve gráficamente, y quiere decir una contracción de los índices de determinada manera, que nos darían un estado al final, pero claro, un estado donde hay cierta estructura. Y una de las propiedades es que el número de parámetros que aparecen en estos coeficientes es solo polinómico, con el número de partículas que hay en el sistema, lo cual hace que, desde el punto de vista computacional, sea eficiente. Una imagen que también resulta bastante clarificadora, o por lo menos da una idea intuitiva de lo que quieren decir estos tensores, es verlos como piezas de construcción, donde las piezas son pequeñas y son propiedades locales, pero al ponerlas todas juntas, nos dan una propiedad conjunta o colectiva, un estado con propiedades mucho más elaboradas. Una pregunta es por qué debería ser esto útil en absoluto, ¿no? Hemos pasado de algo que era exponencialmente grande a un problema, a una descripción que es polinómica solamente. Y bueno, pues hay ejemplos que nos demuestran claramente que no siempre necesitamos un número exponencial de parámetros para describir el sistema de forma práctica y eficiente. Y un ejemplo muy claro es lo que se llama la aproximación de campo medio, o mean field en inglés, donde el tipo de estados que tenemos no tiene correlaciones entre las distintas partículas del sistema, es lo que se llama un estado producto, sin entrelazamiento. Y sin embargo, a pesar de ser tan sencillo, porque aquí realmente solo tenemos un vector por partícula del sistema, sabemos que produce buenos resultados en muchos problemas y nos permite, digamos, averiguar cualitativa y a veces cuantitativamente propiedades de sistemas de muchos cuerpos. La idea de tensónagos es ir más allá de una aproximación tan radical. Y bueno, ¿por qué podemos ir más allá? Bueno, pues un argumento más de por qué esta puede ser una buena dirección de tratar de describir los sistemas de muchos cuerpos de forma más eficiente, es que si nosotros miramos un estado aleatorio del espacio de Hilbert, un estado totalmente genérico, elegimos los coeficientes al azar. Resulta que este estado está muy lejos de ser un estado producto. Este dibujillo de aquí sería como una caricatura del espacio de Hilbert, donde hemos elegido al azar un estado. Si ahí miramos dónde están los estados producto, los estados producto son un conjunto muy pequeño dentro de los estados del espacio de Hilbert, y un estado al azar está muy lejos de ellos. Y claro, los estados producto no son todos los que aparecen, pero los estados que aparecen no son mucho más entrelazados que un estado producto. Así que podemos decir, y lo que la gente dice en la literatura de TensorFlow, muy a menudo, es que lo que estamos tratando de describir no es el espacio de Hilbert en general, todo él, sino un rincón particular del espacio de Hilbert, que es el que corresponde a esos estados que aparecen naturalmente. Y ahí es donde potencialmente los TensorFlow pueden ser útiles. Como descripción y como herramienta para trabajar sobre problemas físicos, lo que queremos de los tensor networks o de cualquier potencial descripción es que, por una parte, nos den una representación eficiente, que como ya he dicho ocurre con los tensor networks, por otra parte, que tengan poder predictivo, que una vez que tenemos un estado de esta forma, seamos capaces de calcular observables. Y luego queremos también ser capaces de encontrar soluciones a los problemas con esta forma del estado. Así que queremos algoritmos y es deseable que sean variacionales porque esto nos da unas propiedades, unas garantías adicionales. La idea de cuál es la propiedad fundamental en las tensor networks, la he dicho ya un poco, es esta del entrelazamiento. Y más concretamente, esto se puede, o de forma más cuantitativa, esto corresponde a la ley de área o area law de los sistemas físicos. Y más, de forma, digamos, particular para hamiltonianos que tienen interacciones locales, que tienen un gap de energía entre el estado fundamental y el primer estado excitado, se puede demostrar en una dimensión que los estados fundamentales tienen poco entrelazamiento correspondiente precisamente a esta ley de área. Y la ley de área lo que dice es lo siguiente. Si nosotros consideramos un sistema, aquí está dibujado en dos dimensiones, pero podríamos formularla en cualquier número de dimensiones. Si nosotros consideramos un sistema y queremos saber cuánto entrelazamiento hay entre una parte del sistema y el resto, tomamos lo que se llama una bipartición entre un subsistema A y el resto, que aquí le he llamado B, bueno, cuánto entrelazamiento hay lo mide la entropía de la matriz de densidad reducida del estado del subsistema A. Y esa entropía puede ser tan grande como el número de partículas que hay en A. Eso es lo que se llamaría una ley de volumen. Sin embargo, si uno mira cuánto entrelazamiento hay entre estados fundamentales de Hamiltonianos locales, habitualmente lo que encuentra no es que crezca como el volumen, sino que crece como el tamaño de la frontera entre A y B. Es lo que se llama por eso una ley de área. Como decía antes, esto está demostrado estrictamente para Hamiltonianos locales y con gap en una dimensión. Fue demostrado en 2007 por Matt Hastings. Para modelos que no cumplen la condición de que haya un gap, como pasa con casos críticos, donde el gap se cierra, lo que ocurre es que todavía no hay un entrelazamiento muy grande. Hay correcciones a la ley de área, pero son solo logarítmicas. Eso quiere decir que también son muy poco entrelazados, desde el punto de vista de lo que podrían ser comparados con estados arbitrarios. Y en dimensiones mayores no hay ninguna demostración de la ley de área, aunque digamos que se observa en muchos sistemas, incluso en algunos que no tienen gap. Pero lo que sí que hay es una demostración de una ley de área, no para estados fundamentales, sino para estados térmicos. Así que, en resumen, las Tensor Networks son un ansatz o una función de prueba para el estado del sistema de muchos cuerpos, donde la idea fundamental es representar de forma eficiente el entrelazamiento o entanglement que esperamos tener en el sistema. Una idea o una guía fundamental es la ley de área. Y, digamos, familias de Tensor Networks que cumplen la ley de área por construcción son, en una dimensión, los Matrix Product States, de los que hablan en un momento, y en dimensiones más grandes, los PEPS. Además de ellos, hay otras familias de las que no voy a tener tiempo de hablar, pero que contienen más entrelazamiento que la ley de área. Y, por ejemplo, son los Tritensor Networks o los Mera, que fueron introducidos más adelante por Gifre Vidal. Estas familias tienen propiedades interesantes, como que reproducen exactamente el tipo de entrelazamiento que uno tiene en sistemas críticos en una dimensión. Además, últimamente, en el caso de los Mera, esto ha despertado bastante interés desde la comunidad de altas energías, o más bien de cuerdas, porque hay una cierta conexión con el principio de holografía, la correspondencia ADS-CFT, que se llama esto. Ha despertado mucho interés y la gente de esa comunidad está muy interesada en Tensor Networks por esta razón. Y, bueno, los Mera son una herramienta especialmente interesante en ese contexto. Pero yo me voy a centrar en herramientas que, desde el punto de vista numérico, son las que se utilizan más. Y estos son los Matrix Product States y los PEPS. Así que voy a explicar un poco más en detalle en qué consisten estas familias, qué propiedades tienen. Los Matrix Product States son, digamos, el modelo, el caso paradigmático de Tensor Networks. Son la familia que mejor se entiende desde el punto de vista formal o matemático y con la que es más eficiente trabajar desde el punto de vista práctico. Es para la que tenemos los algoritmos más eficientes. Y, bueno, la idea del Matrix Product States es que, digamos, este dibujo del tensor general, del estado general del sistema de muchos cuerpos, lo reducimos a estados en los que esos coeficientes tienen la estructura que se ve en este dibujo. En vez de tener un tensor único, tenemos una serie de tensores. Cada uno de ellos correspondería a uno de los sitios del sistema, a uno de los sistemas individuales. Y ahora resulta que cada uno de estos tensores tiene un índice que corresponde al índice físico. Sería como el estado de la base de cada sistema individual. Y, además, tiene dos patas más. Así que tiene dos índices extra. Estos índices están contraídos con el tensor de al lado. Y son índices lo que se llama virtuales, porque no corresponden a las dimensiones físicas. Cada tensor de estos, como decía, corresponde a un sitio. Y ahora, si viéramos cuál es la estructura de un coeficiente en concreto de la base, tendríamos que elegir un valor para cada uno de los índices abiertos. Y, entonces, lo que nos quedaría es como una cadena de tensores con nada más dos patas, porque una de ellas ya le hemos dado un valor. Y eso es un producto de matrices. Por eso estos estados se llaman matrix product states. El número de parámetros que hay aquí, como tenemos un tensor por cada uno de los sitios, es proporcional al número de sitios en el sistema. Y, bueno, una propiedad que tienen, como decía, es que cumplen la ley de área por construcción. Y la forma más clara de verlo es una construcción equivalente de los matrices product states. Yo los acabo de presentar como una restricción de los estados a aquellos en los que el coeficiente tiene una estructura particular de contracción de tensores. Pero también se pueden construir de otra manera, que es muy, desde el punto de vista de la información cuántica. Y es la siguiente. Para cada uno de los sitios del sistema, consideramos que hay dos partículas virtuales que tienen una dimensión de mayúscula, en vez de la dimensión física que era de minúscula. Y ahora consideramos que cada una de estas partículas virtuales, como decía, dos en cada uno de los sitios físicos, está entrelazada con la partícula virtual del sitio de al lado. Por ejemplo, la de la izquierda de este sitio estará entrelazada con la de la derecha del sitio de al lado. Y ese estado de entrelazado es lo que se llama un estado máximamente entrelazado, que sería, por ejemplo, para qubits, algo como 0, 0 más 1, 1, pero puede ser, por supuesto, de dimensiones mayores. Ahora, esto es un estado de las partículas virtuales, pero como lo que queremos es un estado de los grados de libertad físicos, pues en cada sitio se hace un mapeo del estado de las dos partículas virtuales al estado del grado de libertad físico. Y ese mapa se puede escribir dando los coeficientes de cada una de las componentes que tiene, cada estado de las partículas virtuales, cómo se mapea a cada estado de la partícula física, del grado de libertad físico. Y los coeficientes, precisamente, de ese mapa son justamente las mismas componentes de los sensores que había escrito antes. Es completamente equivalente. Esta construcción cumple directamente la ley de área, precisamente porque todo el entrelazamiento está incluido a través de estas parejas máximamente entrelazadas de partículas virtuales. Y es fácil ver que el número de pares máximamente entrelazados entre dos partes del sistema solamente puede ser tan grande como el número de enlaces que conectan las dos partes. En una dimensión, esto es solo uno. Y, como consecuencia, la entropía máxima que puede tener un matrix product state está acotada por el logaritmo de cuál sea la dimensión de las partículas virtuales. Este parámetro se llama bond dimension y es el que dice cuántos parámetros tenemos en nuestra familia de matrix product states. Para ir a mayores dimensiones, esta idea se puede generalizar de una forma bastante natural. ¿Qué es lo que hacen los peps? El nombre de peps quiere decir Projected Entangled Perks States y esto viene justamente de esta imagen, de esta construcción que acabo de explicar. Porque en cada enlace, en cada arco del grafo, por ejemplo, esto sería para una red cuadrada, aunque la misma construcción se puede hacer en cualquier tipo de latis o en cualquier tipo de grafo, uno pone una pareja de partículas máximamente entrelazadas a lo largo de cada uno de estos enlaces. Y estos pares luego están proyectados a nivel local sobre los grados de libertad físicos. Aquí hay más partículas virtuales que había en el caso de una dimensión porque como tenemos que poner una para cada enlace que salga del sitio físico, en el caso de una red cuadrada pues serían cuatro, en dos dimensiones, si es en tres dimensiones serían seis y dependiendo del tipo de red pues podría ser otro número. Y luego en mapa local ocurre sitio a sitio lo mismo que antes. Así que tenemos una generalización de la construcción anterior de Matrix Product State y es lo que se llaman PEPS. Del mismo modo que antes como la entropía que se pone en esta construcción está acotada por los pares virtuales máximamente entrelazados, cuando separamos una región de otra el número de pares que estamos cortando nos da una cota a cuánta entropía puede haber. Y obviamente el número de pares que cortamos viene como la superficie o el área, el perímetro en este caso, porque estamos en dos dimensiones, el perímetro de la región que estamos cortando. Así que cumplen la ley de área de forma natural. Aquí esto sería una representación de los tensores donde se ve explícitamente el índice físico después de haber hecho el mapa. Y cada uno de los tensores tendría ahora, al revés que en el caso unidimensional, pues tiene dos patas más virtuales. Estas familias también tienen propiedades bien definidas. Una de las propiedades que tienen Matrix, Prodx, Stacey y Peps es que son familias completas. Y eso quiere decir que si vamos aumentando la one dimension, en principio, uno sí que podría describir cualquier estado del espacio de Hilbert. Esto funciona de una forma sencilla. En una dimensión es fácil imaginárselo que si uno pone estados producto, los tensores tienen dimensión 1 en la dimensión virtual. Y ahora si se quiere aumentar la dimensión, los tensores de dimensión 2, digamos que cada componente del tensor sería una matriz 2x2, que por supuesto incluye a todas las matrices 1x1 que hubiéramos puesto al principio. Así que incluye a la familia anterior. Así que uno puede ir agrandando los tensores incluyendo siempre las familias de dimensión más pequeña hasta que se cubre todo el espacio de Hilbert. En el caso de los Matrix Prodx Stace, esto es posible. sea cual sea la geometría del sistema, siempre se puede hacer, pero el truco está en que para hacer eso la bond dimension que se necesita es exponencialmente grande con el tamaño del sistema. En ese momento, por supuesto, habríamos perdido la ventaja, la eficiencia de la descripción de Matrix Prodx Stace. Hay otras propiedades también formales muy interesantes que tienen que ver con las simetrías. La simetría es un concepto muy importante si queremos resolver un problema físico. Lo primero que nos preguntamos es qué simetrías tiene y si tenemos tensores que tienen leyes de transformación bajo cierta operación de simetría bien definida, eso nos permite construir estados que sean invariantes o que tengan también propiedades de transformación bien definidas bajo la misma simetría. Gráficamente, un tensor transformado bajo cierta operación de simetría lo representaríamos así, actuando con ciertas operaciones sobre cada una de las patas. Esto es bastante genérico. En el caso de los Matrix Prodx Stace y los PEPS se puede concretar mucho más porque tienen una forma canónica, esto es una propiedad matemática sobre todo, pero que permite demostrar propiedades muy importantes y una de ellas es que esta propiedad de que el estado sea invariante que en este caso quiere decir que si actuamos sobre los índices físicos con una transformación sobre todos ellos a la vez, cada uno la misma transformación, el estado no cambia, eso sería ese tipo de invariancia del que estoy hablando, bueno, pues si para Matrix Prodx Stace y PEPS se puede demostrar que el estado es invariante bajo una transformación de este tipo si y solo si los tensores tienen una representación invariante donde ocurre algo parecido pero claro, como los índices físicos tienen otra dimensión, la transformación de los índices virtuales puede ser diferente. Esto es una propiedad muy importante matemática pero que también se puede llevar a la práctica y se puede utilizar para imponer las propiedades de simetría en las simulaciones. En general las propiedades de simetría dan mucho juego para entender qué tipo de propiedades tiene el estado. Se puede pensar que las propiedades de simetría del tensor son como una estructura de bloques de los tensores así que analizando esta estructura se puede decir mucho sobre las propiedades globales del sistema y esto ha servido desde el punto de vista formal para demostrar cómo tratar simetrías gauge por ejemplo o cómo construir estados con orden topológico. Desde el punto de vista práctico una de las propiedades más interesantes que tienen los matrix plug states es que sirven para aproximar bien estados fundamentales de problemas en una dimensión y esto revierte a la propiedad esta que decía antes de la ley de área. También es posible como decía al principio que era una de las propiedades deseadas podemos con ellos calcular de forma eficiente valores esperados de cualquier tipo de correlación o de observables que sean locales. A cambio también tienen correlaciones que siempre decaen exponencialmente que es es decir no pueden describir exactamente sistemas críticos donde esas correlaciones decaen como una ley algebraica. Y otra propiedad que tienen es que si sabemos los tensores en principio se pueden preparar eficientemente en el laboratorio. La generalización que son los PEPS tiene algunas propiedades similares pero en otras difieren bastante. Lo que se sabe formalmente o lo que se puede demostrar es que para estados térmicos son una buena aproximación para hamiltonianos locales con ciertas suposiciones sobre las propiedades del hamiltoniano que son poco restrictivas pero estas las cuotas que hay en los errores dependen de la temperatura así que a medida que se baja hacia el estado fundamental es más difícil. Eso desde el punto de vista formal en la práctica se pueden utilizar sin embargo los valores esperados no se pueden calcular exactamente no de forma eficiente porque el coste crece de forma exponencial con el tamaño del sistema. Por otra parte son capaces de describir exactamente correlaciones que decaen de forma algebraica así que pueden describir correlaciones críticas de cierto tipo parece ser no arbitrarias pero sí que las pueden describir incluso con una bondimension tamaño de los sensores pequeño y también a diferencia de los Mitris Blackstays no se pueden preparar eficientemente lo cual apunta a que quizás son una familia demasiado grande y dentro de ellos uno podría buscar subfamilias que tengan todavía la capacidad de describir la física interesante pero que tengan alguna de estas propiedades deseables. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Entonces los Map-Product-States son para sistemas unidimensionales digamos más adecuados para sistemas unidimensionales y el estado base el estado fundamental y digamos si hacemos una clasificación los PEP son para dos dimensiones o dimensiones mayores o pueden usarse los PEP también para una dimensión de manera eficiente tanto para estados térmicos y estados base Sí es buena pregunta los PEP realmente en una dimensión se reducen a los Matrix Product-States serían lo mismo al revés no es cierto claro entonces en una dimensión es cierto que el Matrix Product-State funciona muy bien en dos dimensiones aunque el Matrix Product-State sea unidimensional uno puede hacer algo como esto uy a ver que ha pasado perdón no sé si esto va a funcionar parece que he hecho algo mal a ver ahora sí podemos tener un sistema bidimensional algo así y ordenar los sitios de manera que por ejemplo es lo que se llama un Snake Order y definir un MPS de acuerdo con una base que va en este orden así que podríamos utilizar el el Ansatz unidimensional los Matrix Product-States para dos dimensiones también pero tiene un problema y es que si este sistema tiene la ley de área si yo quiero cortar un trozo del sistema como antes resulta que ahora todo el entrelazamiento va a estar mediado por solo unas pocas patas que no con un número que no crece como como el perímetro así que este Ansatz no tiene la ley de área en dos dimensiones si mi estado tiene la ley de área resulta que para describirles el entanglement que tiene aquí voy a necesitar una bondadimension mucho mayor es la bondadimension la que va a escalar de forma poco eficiente con el tamaño del sistema no sé si eso contesta la pregunta muy bien gracias gracias bueno pues además de estados puros que era de lo que estaba hablando antes también se puede utilizar el mismo tipo de Ansatz para estados mezcla para describir matrices de densidad y esto en fin realmente solo quería comentar que es una generalización también de los matrix que es bastante fácil visualizarla así que solo voy a mostrar como sería el Ansatz desde el punto de vista este de restringir todos los tensores posibles y la idea es que de la misma manera que el matrix product state restringía el vector a aquellos en los que los coeficientes sean un producto de tensores en este caso hacemos lo mismo para operadores los operadores tienen dos conjuntos de índices digamos de entrada y de salida y podemos hacer lo mismo pensar en operadores donde los coeficientes en cierta base que es una base producto tengan estructura también de producto de matrices y esto sería un MPO se llama matrix product operator y vale para describir hamiltonianos para describir matrices de evolución y también sirve como Ansatz para describir estados o sea matrices densidad de estados mezcla o ensambles pero bueno no voy a entrar mucho en los algoritmos que se hacen con ellos así que directamente para no alargarme demasiado dejo aquí lo que son la descripción la definición de las familias y las principales propiedades de los matrix product states y los PEPS y me gustaría hablar ahora desde el punto de vista un poco más práctico de qué se puede hacer con los tensor networks en la práctica o sea qué herramientas tenemos para trabajar con ellos para resolver problemas concretos y de una forma un poco simplista los algoritmos básicos que tenemos son de dos tipos por una parte tenemos la posibilidad de optimizar la energía o minimizarla variacionalmente el tipo de problema que podemos tratar con esto es el de un Hamiltoniano local podría ser un Hamiltoniano a vecinos más próximos que en una digamos en una imagen un poco mixta donde combina la suma con la imagen esta del tensor sería una suma de términos a dos cuerpos pero que de hecho se puede escribir como un matrix product operator como enseñaba en la transparencia anterior siempre que tengamos un Hamiltoniano con esta estructura o que lo podamos aproximar con esta estructura que es un poco más general podemos hacer el tipo de algoritmo del que estoy hablando en este momento la idea es que queremos encontrar una aproximación al ground state al estado fundamental con la forma de un matrix product state y la forma de hacerlo es aplicar un principio variacional el estado fundamental es el que cumple que tiene la energía mínima el valor esperado mínimo de la energía entre todos los estados normalizados y la forma de resolverlo es en vez de resolver para todos los tensores a la vez resolver el problema para uno de los tensores con todos los demás fijos esto se reduce a un problema muy similar una minimización muy similar donde las variables son solo las de un solo tensor y esto se puede hacer iterativamente sobre todos los tensores de la cadena una y otra vez y hasta que la energía converge y esto es básicamente cómo funciona el algoritmo de DMRG o Density Matrix Normalization Group que es digamos una de las formas más precisas de atacar problemas correlacionados en una dimensión el segundo grupo grande de algoritmos que tenemos lo que hace es aproximar la acción de algún tipo de operador sobre tensor networks o en concreto en este caso lo estoy dibujando para matrix product states pero muchas de estas cosas bueno de hecho lo que he dicho antes se puede hacer también para PEPS con más coste computacional y algunas cosas que tener en cuenta pero la idea básica funciona a lo mismo y este algoritmo también entonces la idea es que nosotros tenemos un estado que tiene Structured Tensor Network y aplicamos cierto tipo de operación por ejemplo en el contexto de computación cuántica uno podría pensar en una puerta sobre dos qubits y el resultado de eso va a alterar el estado que teníamos así que una opción es alterar los tensores sobre los que hemos actuado directamente es lo que llamaría una truncación local otra posibilidad es actuar con un MPO sobre todos los tensores a la vez y buscar una aproximación del resultado con la misma forma que teníamos por ejemplo en este caso un matrix product state y esto hablando así un poco de forma general es la base de la mayoría de los algoritmos de evolución aunque hay algoritmos nuevos que no utilizan esto directamente pero los algoritmos que se utilizan más tienen un poco esta estructura con estos dos mezclas como decía se pueden hacer problemas similares pero esto no es muy necesario para el resto de la charla así que voy a acelerar un poco porque si no no me da tiempo de contaros la parte de la dinámica a lo mejor bueno el tema del que en realidad quería hablar un poco con más detalle es justamente este de simular evolución con matrix product states o con tension networks en general pero como decía al principio los matrix product states es el caso en el que mejor entendemos y de hecho lo que pasa en una dimensión es el caso que mejor entendemos desde el punto de vista formal en este caso si queremos simular la evolución el escenario típico sería que empezamos con un estado que tiene estructura de matrix product state por ejemplo este dibujo de aquí de forma intencionada no he pintado el final de la cadena porque casi todo lo que estoy diciendo aquí da lo mismo se aplica igual si el sistema es infinito o sea que tenemos por ejemplo un tensor que se repite un infinito número de veces o tenemos unos tensores al final que acaban la cadena esto es una cosa que no he mencionado antes pero es una propiedad que tienen estas familias tanto los matrix product states como los peps justamente esta que uno puede utilizarlos directamente para tratar sistemas que tienen un número infinito de sitios en la cadena o en la red por ejemplo diciendo que siempre es el mismo tensor que se repite o tenemos lo que se llama una unit cell una celda unidad que se repite un número de veces y tenemos una estructura periódica bueno en este caso este tema de si es infinito o no no tiene mucha importancia para la discusión así que la idea general es la siguiente empezamos con algo que tiene estructura de matrix product state y queremos aplicar la evolución la evolución viene dada por un operador unitario que si el Hamiltonian no es constante pues sería la exponencial de IT el Hamiltoniano pero claro aunque el Hamiltoniano sea local o tenga estructura de matrix product operator la exponencial de eso es si la escribimos como una serie de Taylor tiene productos del Hamiltoniano por sí mismo cualquier número de veces que queramos así que pierde totalmente el concepto de localidad es un objeto no local que por tanto no podemos escribir como un matrix product operator y no podemos aplicarlo directamente porque tiene todos sus componentes de número exponencial de componentes y no podemos hacer nada con él la forma estándar de proceder es discretizar el tiempo hacer pasitos de tiempo aquí les he llamado delta y cada uno de ellos es también un operador de evolución pero durante un tiempo pequeño y este operador de evolución se puede ahora aproximar de una forma que sí que sabemos manejar la forma típica en el caso más sencillo que sería un Hamiltoniano que tenga interacciones a vecinos más próximos es considerar el Hamiltoniano como una suma de dos términos uno los términos que actúan sobre parejas de sitios por ejemplo par impar o sobre los enlaces pares y otro término que son los términos en el Hamiltoniano que actúan sobre los enlaces impares esto que propiedad tiene bueno pues que aunque un término no conmuta con el otro porque hay overlap entre los operadores y son operadores cuánticos no conmutan unos con otros dentro de cada uno de estos términos por ejemplo aquí los distintos términos no tienen solapamiento así que sí que conmutan unos con otros la exponencial de esa suma sí que la podemos poner como un producto de exponenciales y haciendo esto se puede aproximar un paso como una estructura que también es una estructura de tensor network que de hecho se puede simplificar y escribir como un matrix product operator porque ahora sí que tenemos términos locales y ahora sí que sabemos con nuestros algoritmos aplicar un matrix product operator a un mps y aproximar el resultado como un matrix product state otra vez lo que ocurre aquí es que directamente si viéramos esta estructura esta torre de tensores aquí también es un tensor en sí mismo así que esto ya tiene la estructura de un matrix product state pero claro la dimensión de este tensor es mayor de la que teníamos al principio y como la capacidad que tenemos en el ordenador es limitada típicamente hay que hacer lo que se dice truncar la bond dimension y encontrar una aproximación que tenga un tamaño de los tensores con el que podemos manejar esto se puede repetir el número de veces que haga falta hasta que completemos la evolución temporal y al final tenemos una descripción en forma de matrix product state del estado evolucionado sobre la que se pueden calcular los observables se puede hacer para tiempo real o tiempo imaginario tiempo imaginario lo que hace es una proyección efectiva sobre el estado fundamental y también es la técnica que se utiliza para simular estados de equilibrio térmico el tema más interesante o a lo mejor que es más más supone un reto mayor es hacer es simular problemas de no equilibrio y ahí hay un problema y es que el entrelazamiento de verdad en el estado de verdad puede crecer rápidamente y eso supone un problema para la aproximación como matrix product state el hecho de que puede crecer linealmente el entrelazamiento está demostrado en casos concretos de forma explícita y lo que ocurre en la práctica es lo siguiente imaginemos que esto es una representación totalmente simbólica de nuestro tiempo de evolución lo que estamos simulando y la bond dimension que necesitamos para mantener una precisión fija y nuestra simulación tiene un límite que podría ser bueno bond dimension 1000 es lo que podemos poner en nuestro ordenador porque más allá de ello no tenemos memoria y los cálculos tardan demasiado tiempo bueno si la entropía crece linealmente como he dicho antes la entropía en el matrix product state está acotada por el logaritmo de la bond dimension así que si mi matrix product state tiene una entropía que está acotada por el logaritmo de d y tengo que representar una entropía que crece como el tiempo pues lógicamente la bond dimension que necesito tiene que crecer exponencialmente con el tiempo y esto en la representación esta simbólica quiere decir que en esta curva durante un cierto tiempo la bond dimension que necesito es menor que la que podía simular pero en cierto momento se sobrepasa ese límite y aunque de repente diga bueno ahora puedo simular 2000 porque me he comprado un ordenador más grande pues el tiempo extra que puedo simular es solamente una constante más grande porque la dependencia esta es exponencial y esto a la gente le llama a veces la barrera del entanglement y limita qué es lo que podemos hacer en cuanto a escenarios de no equilibrio simulando directamente la evolución con matrix product states a pesar de eso eso no quiere decir que no sirvan para nada para problemas de evolución temporal se puede estudiar muchos problemas físicos tanto en sistemas abiertos como aislados en concreto tiempos cortos funciona bien casos en los que en los que el entanglement no crece tanto como puede ser casos cuasi adiabáticos o casos en los que la energía no es muy grande estamos relativamente cerca del estado fundamental esta no es la única la única posibilidad la gente ha intentado otras cosas y una de las cosas que se puede hacer es pensar que la tensión network en vez de representar el estado puede representar observables y por ejemplo en este dibujo esto sería continuar la construcción que estaba haciendo antes empezar con el mps aplicar un paso de evolución aplicar otro paso de evolución y ahora contraer con lo mismo pero complejo conjugado con el bra insertando un operador en medio para calcular un valor esperado ahora tenemos una tensión network sin patas abiertas porque esto sería como que continúa hasta el boundary y el problema y el problema es contraer esta tensión network que lo que representa es el valor de una contracción el valor de un observable el problema es precisamente aproximar esta contracción y esto en general es un problema computacionalmente muy costoso y lo que hay aquí es que dependiendo de cómo intentemos hacerlo hay un concepto de entrelazamiento en la red que no necesariamente es el entrelazamiento físico pero que nos puede decir si una estrategia es buena o no y bueno en los últimos pocos minutos lo que me gustaría hablar es de un problema que realmente no sabemos resolver y nos gustaría porque es fundamental y es muy interesante pero digamos que es uno de los retos abiertos en los que potencialmente este tipo de técnicas numéricas pueden ser de utilidad pero que sigue siendo un problema difícil es el problema de la termalización todo este tiempo he estado hablando salvo un comentario sobre estados mezcla he estado hablando de estados puros he estado hablando realmente de sistemas que evolucionan con un Hamiltoniano estoy hablando de sistemas cuánticos aislados y la pregunta de si un sistema aislado que lo inicializamos en un momento dado en un estado que no es un estado propio del Hamiltoniano así que empieza a evolucionar si termaliza o no la pregunta de si termaliza puede parecer un poco absurda porque un sistema cuántico aislado en un estado puro evoluciona unitariamente siempre está en un estado puro y siempre se puede hacer la unitaria invertir la unitaria y volver al estado inicial nunca se olvida de donde empezó pero la pregunta en este contexto lo que quiero decir es una cosa concreta quiere decir que nosotros podemos tener un sistema muy grande que empezó en este estado fuera de equilibrio y empezó a evolucionar y al cabo de un tiempo solo estamos mirando solo estamos midiendo observables locales así que la pregunta es si los observables locales alcanzan un valor de equilibrio si los valores de expectación equilibran y luego si esos valores son independientes ahí sí que se pueden haber olvidado de los detalles del estado inicial y por último para poder decir que termalizan porque lo otro podría decirnos que equilibra pero si están de acuerdo esos valores con lo que predice la mecánica estadística con un estado térmico entonces diríamos que el estado ha termalizado a pesar de ser siempre un estado puro para sistemas con solución exacta uno puede utilizar técnicas analíticas pero en este caso hay más restricciones que solo la energía del sistema hay cantidades que se conservan así que en este caso lo que nos dice la teoría es que típicamente pueden relajar pueden equilibrar pero si lo hacen va a ser a algo que se llama el Generalized GIFs Ensemble es como un estado generalizado de GIFs donde tiene que ser compatible con todas las cantidades conservadas del sistema el problema genérico es el de sistemas no integrables que no tienen estas cantidades conservadas pero para los cuales tampoco funcionan las técnicas analíticas porque son no integrables así que hay uno en general espera que sí que haya termalización hay un mecanismo que explica cómo pueden termalizar los sistemas que es el ETH o Eigenstate Thermalization Hypothesis la hipótesis de termalización de los autoestados que vienen a decir que todos los autoestados se comportan a nivel local o de los observables físicos como si fueran térmicos dado solo las propiedades por la energía pero incluso si esto que solo es una hipótesis y no se puede demostrar en general para modelos aunque la gente ha tratado de demostrarlo para modelos concretos haciendo simulaciones intensivas numéricas bueno pues aunque esto se demuestre tampoco nos dice directamente nada de la escala de tiempos en la que esto va a pasar así que es interesante tener la posibilidad de hacer simulaciones numéricas de estas evoluciones fuera de equilibrio de sistemas genéricos y tratar de averiguar si hay una termalización rápida si no la hay poder decir algo en este sentido el escenario típico en el que uno trata de explorar esto es lo que se llama un quench global en una dimensión en concreto es donde es más fácil simularlo y donde entendemos mejor lo que tendría que pasar pero esto no quiere decir que sepamos resolver el problema el escenario típico aquí como digo sería que a tiempo cero tenemos un estado muy fácil un estado producto que es tal cual un matrix plug state con podemos un uno un estado muy fácil de escribir este empieza a evolucionar y al cabo de mucho tiempo si solo miramos observables locales esperamos que haya termalizado así que como sabemos que los estados térmicos se pueden aproximar bien por matrix product operators esperamos que las propiedades locales vengan bien bien descritas por un MPU que se puede escribir también eficientemente pero si seguimos la evolución desde el punto inicial la entropía en este escenario crece linealmente con el tiempo y eso quiere decir como explicaba antes que la bond dimension que necesitamos crece exponencialmente con el tiempo así que a cierto valor del tiempo no podemos simularlo más y la gente habla aquí de haberse dado con la entana en el barrier así que el reto para los tensor networks es evitar este problema y digamos compaginar estas dos descripciones que son diferentes en los dos límites de tiempo llegar a partir de las propiedades iniciales a cuál va a ser el estado después de mucho tiempo cuando se puede describir como un estado mezclado en los últimos años ha habido bastante esfuerzo en esta dirección y ha habido propuestas recientes que tratan de avanzar el problema un poco más pero sigue siendo un problema abierto y bueno nosotros entre otra mucha gente estamos también interesados en técnicas alternativas que nos permitan atacarlo y bueno ya para concluir como resumen me gustaría decir que el mensaje principal de este tema de los tensor networks es justo esta frase que daba al principio un tensor network si queréis llevaros nada más una frase de toda la charla es esta idea el tensor network o los tensor networks son familias de funciones de prueba para describir estados cuánticos de muchos cuerpos donde la idea fundamental es el entrelazamiento que tiene nuestro sistema y como decía antes hay distintas familias algunas de ellas muy importantes medios, textiles y peps tienen por construcción el airealó que sabemos que lo esperamos en muchos de los estados fundamentales de problemas locales que nos interesan pero hay otras familias también con otras propiedades desde el punto de vista práctico sabemos que funcionan bien para estados de equilibrio y podemos resolverlo esto con un principio variacional como decía antes también se puede hacer lo de la evolución en tiempo imaginario funciona también porque hay una razón teórica por este entangón en pequeño que esperamos en los estados fundamentales el airealó y si lo que queremos es hacer dinámica podemos hacerlo hay distintos algoritmos pero hay que tener cuidado si hacemos la evolución directamente de un estado puro del MPS sabemos que el entrelazamiento puede crecer rápidamente y que esto limita lo que podemos hacer hay alternativas como decía antes por ejemplo se ha hecho evolución de los operadores en imagen de Heisenberg que en algunos casos evita limitaciones que tenga la simulación del estado puro pero no en todos y hay otras posibilidades como tratar de describir no todo el estado sino propiedades dependientes del tiempo que se pueden expresar también gracias al lenguaje este de Tensual Networks y esto es básicamente todo lo que quería contar hoy así que con esto bueno muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta estaré encantada de contestarla muchas gracias Maricarmen interesante plática entonces ¿alguien tiene alguna pregunta algún comentario? yo tengo una que pensar un poquito yo tengo una pregunta Maricarmen es nada más se me ocurría decías hablabas de que podías extender estos enfoques a sistemas de mayores dimensiones pero digamos restringiéndonos al caso unidimensional si tienes sistemas con spin mayor por ejemplo que en medio se me ocurre algún estudio por ejemplo viendo cómo va a cambiar nuestras propiedades con respecto al spin que vas aumentando el spin más termodinámico al límite clásico por ejemplo ¿qué nos podrías decir de esto? sí es también muy buena pregunta realmente o sea la definición es para sistemas que tengan dimensión finita si la dimensión es finita o sea un spin más más alto no es problema se puede hacer todo igual las propiedades matemáticas y todo todo funciona igual las propiedades computacionales digamos de los algoritmos claro escalan con la dimensión física pero solo escalan con el cuadrado de la dimensión física así que es un scaling muy digamos benigno la gente ha tratado problemas de dimensión física muy alta y de hecho se tratan también incluso problemas con grados de libertad bosónicos en ese caso hay que hacer algo porque lo que no podemos tener es una dimensión física infinita pero típicamente lo que se hace es truncar a un número alto uno puede truncar no sé hasta el número de ocupación 10 o dependiendo del problema lo que haga falta y se obtienen resultados muy buenos más allá de eso también ha habido gente como Steve White o Jan von Delft han trabajado en alternativas donde hay una optimización también de la base de manera que con una dimensión física del tensor moderada se puede describir estados de ocupación muy grandes donde en vez de por ejemplo para estados de ocupación hasta 10.000 en vez de quedarse con los 10.000 posibles estados se seleccionan unos cuantos que incluyen combinaciones lineales de hasta ese gran número de ocupación y esa selección de la base se hace parte también de la optimización del algoritmo y esto funciona también muy bien en determinados problemas bien entonces tenemos unas preguntas también tenemos una pregunta de Carlos Hernández por favor Carlos puedes activar tu micrófono gracias doctor yo tengo una pregunta hay esta bueno a nivel mundial hay tres proyectos de reconstruir digitalmente el cerebro en una supercomputadora uno es el blueprint project que es quiere hacer que a través de ingeniería inversa obtener una modelación del cerebro hay otro que se llama el brain que es a través de la genética encontrar la forma de cómo la naturaleza obtiene la arquitectura del cerebro y hacer simulaciones y hay otro que se llama el conectoma que es mapear el cerebro este y es encontrar las conexiones que hay entre las neuronas y es aquí donde por primera vez escuché esto de los de las redes tensoriales y que a través de las redes tensoriales están modelando cómo es que se conectan las neuronas no sé si nos podéis hablar un poquito de eso bueno yo sobre el tema de modelar el cerebro no sé nada pero sí que es verdad que en el tema de redes neuronales que aparecen también estructuras de redes tensoriales que tiene una conexión más directa con el tema este de modelar el cerebro sí que se están investigando pero esto es bastante nuevo conexiones también con redes de tensores en concreto sí que hay algunas familias de redes neuronales que se han identificado o se ha entendido con qué redes de tensores se conectan no es que los dos conceptos sean equivalentes directamente típicamente aunque los diagramas se parecen representan cosas diferentes pero sí que en algunos en algunos casos concretos se puede hacer una conexión y esto es un tema como digo de investigación actual bastante reciente en los últimos a lo mejor cinco años o algo así es cuando más se ha se ha relacionado las conexiones estas de tensores con machine learning o inteligencia artificial y bueno aunque estas redes de las que hablaba yo están muy pensadas para para describir estados físicos sí que se puede pensar en ellas como que modelan también una función o un vector en realidad y con distinta estructura se puede tratar de modelar la distribución de probabilidad por ejemplo que una red neuronal trata también de aprender y la gente ha hecho este tipo de experimentos con redes más complicadas que las que he mostrado yo y desde luego y ha llegado a la conclusión de que algunas redes neuronales tienen una potencia de reconocimiento menor que algunas redes de tensores pero no hay una clasificación general eso no son cosas concretas y como digo un tema bastante bastante nuevo gracias muy bien gracias Carlos gracias Carmen ahora tenemos una pregunta del estudiante doctorado Carlos del Portugal por favor Carlos puedes activar tu micrófono y tomar la pregunta directamente Sí Buenas tardes ¿me escuchan? Sí Sí, hola perfecto Bueno una pregunta en concreto lo que estaba escuchando es bastante interesante cuando empezaste a hablar un poquito sobre este método para describir todos estos sistemas en equilibrio en el caso plático no sé si haya algo enfocado sobre este sobre esta rama de pensos network para sistemas fuera de equilibrio no sé si tienes alguna idea de si se ha desarrollado o se ha hecho algún intento de extensión para sistemas fuera de equilibrio Bueno ese es justamente el tema este de la dinámica del que he estado hablando típicamente o si diría yo que lo más el esfuerzo más grande está en tratar de entender qué les pasa a sistemas que inicialmente están muy lejos de equilibrio ahí la limitación es la que más o menos contaba que si uno piensa en el entrelazamiento y la descripción del sistema tal cual sabemos que en muchos casos este entrelazamiento crece y ya la descripción de Tensone AdWords no vale como he mencionado la gente está tratando de hacer cosas bastante distintas por una parte para entender cómo crece no sería el entrelazamiento pero el concepto equivalente que nos hace que sea más difícil o más fácil describir el estado mezcla del sistema y por otra tratar de describir las propiedades físicas utilizando en algunos casos por ejemplo propiedades que se conocen de algunos sistemas como que tengan cantidades conservadas y cosas así pero es un problema que no está resuelto en absoluto bueno el fuera de equilibrio no está resuelto en absoluto ni con Tensone AdWords ni con ninguna otra ni con ningún otro otro método así que por eso es un problema abierto y tan interesante diría yo y bueno muchas gracias a esta cuestión es que hay muchos métodos todavía para describir estos sistemas y no hay algo tampoco en concreto entonces nada más para ir explorando diferentes métodos en lo que uno puede describir por lo menos digamos en una pequeña aproximación para sistemas fuera de equilibrio gracias Carlos bueno si tienes algo que decir no no es solo que sí que es un tema muy interesante como he dicho ese es uno de los problemas abiertos que ahora mismo la gente está tratando de empujar los métodos para conseguir decir precisamente más cosas de los sistemas fuera de equilibrio es uno de los bueno desde mi punto de vista es uno de los problemas más abiertos más interesantes en el tema de algoritmos muy bien gracias María Carmen alguna otra pregunta algún otro comentario parece que no pero yo puedo nada más un último comentario porque hablabas de entrelazamiento entonces entendí bien tensor networks funcionan bien cuando el entrelazamiento no es muy fuerte entonces por ejemplo un ejemplo típico es el de many body localization donde está una fase localizada entonces esto funcionaría bien en esa fase y creo que no sé si ha habido trabajos en ese sentido sí 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 ha habido trabajos muy interesantes ya en tiempos de MRG antes de los censos nuevos ya se había detectado que para sistemas con desorden se podía hacer la evolución de forma mucho mejor que en casos generales pero desde que se estudia many body localization como tal se ha estudiado también la conexión con tension networks y una de las de los resultados más interesantes es que justamente cuando uno está en la fase localizada muy dentro de la fase localizada se puede diagonalizar el Hamiltoniano con un circuito cuántico de poca profundidad y eso es equivalente a decir que todos los autoestados son matrix black states ya no solo el ground state sino a todas las energías y la gente pues son Deep, Pullman y colaboradores de hecho desarrollaron un algoritmo que aprovecha esta propiedad para buscar estados excitados muy dentro de la fase localizada y esto es un caso muy particular esto normalmente no se puede hacer en problemas generales porque a menos que estemos a muy baja energía los autoestados también tienen una ley de volumen del entanglement y no funciona pero en el caso de MVL sí y de hecho con la evolución temporal pues pasa lo mismo también se puede simular evolución temporal y la gente lo utiliza de hecho como método para estudiar el problema de MVL simular evolución con matrix black states porque sabemos que se puede llevar tiempos muy muy largos y utilizarlo de forma práctica mañana gracias gracias maricarmen doctor mauricio torres de nuestro instituto tiene una pregunta adelante mauricio si puedes activar tu micrófono por favor hola hola buenas tardes gracias por la plática estuvo muy bonita gracias muy interesante oye tengo una pregunta sobre la parte en donde había una evolución hamiltoniana y tenían y comentaste que termalizaba y se iniciaba con matrix product state y terminabas con matrix product operator entonces ahí hablaste de estados de gips en ese caso en en donde este o como se da ese estado de gips es una partición del sistema o es una es una de estas particiones o hay que hacer más particiones como y en qué sentido es termalizar claro ahí la idea en general sería que lo que termalizan son solo los observables locales así que es una descripción efectiva que no es el estado de verdad del sistema pero pero nos sirve para calcular los observables locales porque los valores de los observables locales han termalizado y eso quiere decir que corresponden a un estado térmico de equilibrio térmico de todo el sistema no es el estado real pero es el que nos da a los observables locales las observables de una partición de una parte del sistema no de todo sí pueden ser locales o ciertos observables físicos sí y también se puede describir en términos o sea se puede mostrar que la matriz de densidad reducida a esa parte a la que le corresponde esa observable también está en un estado térmico supongo eso depende del problema eso la gente lo ha estudiado también no siempre porque claro el estado el estado digamos el hamiltoniano de una parte del sistema no es el hamiltoniano de todo el sistema así que el estado térmico de todo el sistema no es el producto de los estados térmicos de partes del sistema en este caso porque no hay ningún acoplamiento débil ni nada por el estilo porque todos los acoplamientos son iguales entonces no sería realmente el mismo o sea no sería un estado térmico del subsistema pero corresponde la forma mejor de verlo es que la única restricción que hay es la energía o sea lo que se conserva siempre es la energía y entonces el estado térmico es el estado de Gibbs es el estado de máxima entropía compatible con esa energía así que ese es el estado que describe mejor el estado que tenemos la única descripción que podríamos tener si se termaliza ok gracias una duda más en cuanto que hay en cuanto a descripciones con ecuaciones maestras superoperadores tenemos ¿da alguna ventaja? matrix product operators ¿existe de matrix product operators? sí, sí sí, sí se puede hacer claro no tenía tiempo de hablar de todas las posibilidades de lo que hay pero es una de las cosas que se puede hacer con estados mezcla es si en nuestra ecuación maestra los disipadores son locales o tienen estructura de MPO como siempre entonces se puede simular la evolución de un estado mezcla de esta manera hay varios algoritmos posibles hay también algoritmos para buscar directamente lo que sería el estado estacionario en ese formalismo hay un poco de sutileza que no he tenido tiempo de explicar en cuanto a que un matrix product operator que sirva para describir que lo usemos como ansatz para la matriz densidad tiene que ser positivo y esto es una propiedad que es global no es una propiedad que podamos imponer tensor a tensor hay ciertas restricciones de MPOs que cumplen esta propiedad pero si uno trabaja con esto pues es un poco más costoso pero en la práctica se puede hacer así que hay algoritmos para trabajar con un formato o el otro y sí se puede hacer con matrix product operators o sea trabajar directamente con el estado mezcla y simular la master equation o tratar de buscar su estado estacionario otra estrategia que la gente utiliza mucho es hacer quantum trajectories y simular la evolución de distintos estados puros y luego hacer un proceso estocástico y hacer un ensemble de esos estados que evolucionan alguien que ha trabajado mucho en eso es Andrew Daly y ha bueno tiene un review hace un par de años o algo así donde explica las técnicas numéricas también para hacerlo con matrix product states para hacerlo con trayectorias cuánticas sí pero digamos para hacerlo totalmente con las matrices de densidad hay algún bueno la ventaja supongo que estarías nada más en los operadores de link de transición no se puede se puede hacer también se puede hacer también la ventaja es que puede haber casos en los que para describir un estado muy mezclado sea muy fácil hacerlo con un matrix product operator y sin embargo para conseguir eso con un ensemble hagan falta muchísimos estados en el ensemble sí sí se puede hacer de las dos maneras y se hace en la práctica ok muchas gracias gracias muy bien entonces si hay alguna otra pregunta bueno yo nada más quiero comentar Mari Carmen que el seminario servicio de luces en esta ocasión y aprovechando que tú mencionaste algo del ensamble de Gips generalizado precisamente Marco Rigol va a estar dándonos una plática la próxima semana y precisamente creo que va a hablar sobre este tema entonces fue muy ad hoc tu segmento sobre el generalizado el ensamble generalizado de Gips entonces si no hay más preguntas más comentarios agradecemos a la doctora Mari Carmen Bañuz por tomarse el tiempo por darnos esta interesante bonita plática y por aceptar nuestra invitación y nuestras condiciones especiales entonces muchas gracias Mari Carmen pues aquí terminamos el seminario yo me quedo conectado hasta que todos se desconecten muchas gracias a vosotros y a todos por la atención muy bonita dicen en el chat muchas gracias bien pues yo me quedo nos vemos el próximo viernes hasta luego gracias adiós bueno muchas gracias está Lea Santos ¿conoces a Lea Santos? sí, sí, sí está Lea Santos ¿estás ahí Lea? hola ¿estás ahí? hola sí, hablo mi portuñol muchas gracias muchas gracias Maricarmen estaba muy lindo muchas gracias bien bueno pues yo espero nada más conectarse todos bueno muchas gracias buen fin de semana igualmente sí yo creo que ya ¿qué hora es allá en Alemania? aquí las nueve ahora empieza el fin de semana bien bueno aquí todavía son las doce venga bueno gracias Maricarmen venga adiós hasta luego hasta luego ¿estás conectada todavía? ajá ok ¿puedes verme? sí sí pero no puedo ver nada déjame ver solo te veo un minuto chau chau chau